ok guys bienvenidos a mi canal aquí viene a echarle la mano a un amigo vales quiere que le haga aquí este plumería para sus lavadoras secadoras pues ahorita acabo de poner este 4x4 para reforzar el techo ya que tenía nomas un 2x4 este lo acabo de poner ahorita para poner aquí para esta ventila y aquí vamos a cortarle un poquito vales saludos a todos ya saben suscríbanse vámonos se pueden mirar aquí cómo está salido vales y aquí pues estamos reenforzando este bien chiquito esta viga de aquí vamos a poner un 4x4 otro 4x4 aquí y luego de aquí vamos a correr otro hasta este lado para hacer una opening aquí y pues aquí andamos no nos vamos ahorita vamos a pues vamos a correr aquí uno otro a 4x4 aquí hasta de aquel lado de tener un laser o ya llegó el patrón ya se me quedó viendo muy feo quieres decirle algo a tus amigos a ver pues que no hay ram voltea a ti hay que conectar el compresor vale bueno pues este este es el principio vales ahorita vamos aquí a hacer mucho mucho relajo y pues es mi amigo el muño muñen bueno pues este vídeo va a estar chiquillo y ya saben que como me gusta a dios pues ahí andamos guys ahorita vamos a hacer un poquito de show aquí vamos a explicar allí la rejilla y eso ahí venimos ya saben saludos a todos chichos morochos y va a ser pedacitos ok chao chao adiós bye 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 ¡Gracias!